hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy jueves abril 4 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos bueno vámonos para la tienda de wild greens recuerda que esas ofertas comenzaron lo que es a marzo 31 y terminará abril 6 pero tenemos evento de belleza evento de belleza que nos ayuda mucho por esto con estas ofertas ok vamos a empezar con la oferta de l'oréal para la oferta de l'oréal tenemos este evento de belleza que comenzó el día de hoy 44 y termina el 46 que sería el día sábado estos cupones los puedes encontrar en las tiendas consultoras de belleza en las mesitas ellos lo tienen o que te lo voy a poner en comunidad si es que a ti todavía te permiten tomarle foto desde su teléfono porque hay tiendas que no lo permiten y también en su póliza de ellos dicen que no lo permiten ok pero de todos modos te lo voy a poner en comunidad por si a ti te lo permiten tú conoces a tus cajeros y este pero si te llegan a decir que no pues ya lo dejamos así no hay que pelear por eso que entonces tenemos este un cupón de 2 dólares para los productos l'oréal cosméticos hay cupones digitales y hay cupones ibc este es un cupón ibc de papel y el cupón ibc digital se pueden juntar así que nos pueden quedar los productos mucho mejor ahorita te voy a dar un ejemplo de eso miren hay un cupón de 3 dólares para lo que son cosméticos para la cara y este es el de arriba es para los ojos lips ojos y labios ok y tenemos este de 5 dólares en one my wall rings este yo pensé yo pensé que nos iba a funcionar para las cremitas moradas de colágeno pero no no porque dice excluye limpiadores colágeno y trail size no está funcionando para las cremitas yo pasé a pagar la cremita y no me funcionó entonces la chica me dice mira no en esta ocasión no entra las de colágeno así que ni modo y hay un cupón de 5 dólares en uno y este de este cupón de 5 nada más estaríamos pagando por 1 99 pero olvídenlo porque no califica aquí está excluye los limpiadores y el colágeno así que ni modo pero ustedes ven en sus tiendas hay hay tiendas que están en liquidación los productos l'oreal pueden que les quede un poquito mejor ok aquí hay un dólar de descuento para los shampoo hair care un dólar de descuento y el de abajo l'oreal parís es self nude creo que este es un tinte si no no estoy mal es este l'oreal nude creo que es este ok bueno si los los tintes el del shampoo nos va a quedar mucho mejor recuerden que la oferta de shampoo vas a estar utilizando este para el shampoo l'oreal parís este es de un dólar de descuento a cada producto se te va a descontar entonces para el shampoo nosotros tenemos un cupón digital de cuatro dólares esos cupones son nuevos todos deberíamos de tenerlo cuatro de dólares en la compra de dos y un cupón ibc de dos dólares en la compra de dos estos dos cupones se nos van a combinar uno es cupón ibc digital y el otro es un cupón manufacturero por sí sola esta compra nos queda ayer la hice y me quedo por tres dólares o unos 50 cada uno ayer les compartí vídeo de esta compra pero en esta ocasión vas a dar escanear este cupón de un dólar entonces este cupón cómo nos va a quedar la cuenta ahora miren aquí está mi recibo lo acabo de hacer está 450 miren este es un cupón ibc digital y el cupón ibc de papel lo ven aquí está el otro producto 450 aquí está un cupón ibc digital y un cupón ibc de papel más aparte el cupón de cuatro dólares manufacturero digital mi total a pagar un dólar para que redimir un dólar en puntos y lo demás en los taches de mi bolsa así que nos va a quedar al final no por tres dólares sino por un dólar los dos productos o 50 centavos cada uno después del cupón de el evento de belleza ok y después del cupón ibc digital y después del cupón de cuatro dólares en dos ok ahí está recuerden que los cupones digitales es límite de una sola vez entonces nos queda mucho mejor esta oferta nos va a quedar por 50 centavos cada uno con este cupón de un dólar ok si quieren ustedes lo que son los a los cosméticos los cosméticos yo ya me acabé se cupo se acuerdan que yo tenía un cupón de 10 en 2 que ya lo utilicé esta semana pero si ustedes quieren estos cosméticos de a 10 dólares y 99 centavos compras uno el segundo a mitad de precio y miren hay dos cupones hay el cupón 22 dólares may waldens ese se va a combinar con este y hay un cupón pero este es en la compra de uno y creo que este es en la compra de dos para mí sí entonces este te va a salir muy buena esta compra mira por ejemplo está este cupón de cinco dólares pero si ustedes tienen un cupón vamos a suponer que tienen el cupón de de nueve dólares o de diez dólares en dos pero vamos a hacerlo con el de cinco si es que ustedes pero las cuentas varían de cupones ok entonces serían diez noventa y nueve entre dos el otro está mitad de precio 5 49 más 10 99 por los dos productos se me hace un total de 16 48 este cupón se nos va a descontar dos veces serían cuatro dólares menos cuatro dólares menos el cupón digital que es dos dólares en la compra de dos verdad vamos a ver al cupón digital de este my wild rings si en la compra de dos ahí está entonces lo que se te estaría descontando sería dos dólares adicionales te queda por 10 48 depende el cupón manufacturero que tú tengas si tienes el de siete el dos el de nueve en dos si tienes el de nueve en dos o el de diez en dos como el que yo tenía nada más estarías pagando 48 centavos si tienes el de siete en dos pagarías este 3 dólares 48 centavos por los dos productos o si tienes hay uno de cinco en uno menos cinco en uno y menos cuatro en uno estás paría estarías pagando por las dos este rímel un dólar y 48 que eso ya depende de este como tú lo quieras realizar esa compra ok así que también estarían es disponible los cosméticos los rímel ok así que buenísima oferta para los l'oreal y por último estuve realizando lo que son los si crees estos si crees estos desodorantes me interesan mucho yo la vez pasada se los compartí con estos con los aulas en esta ocasión quise aprovechar con los a la banda recuerden a tomar 33 productos iguales para que el cupón de cinco dólares se les aplique porque usualmente cuando tomamos productos diferentes no se nos aplica entonces están a siete dólares por tres sería 21 tenemos un cupón digital de cinco dólares déjame ver si te lo puedo mostrar aquí el cupón digital de cinco dólares en tres que sería para los desodorantes ok se ve así ok vas a estar pagando 16 en este caso yo estuve rolando rol en la misma catalina del piense que me dieron en otra oferta rol es cinco en una catalina del piense y redimí 10 dólares en puntos lo demás lo pagué de mi bolsa y que me estuvieron regresando por esta compra por esta compra me estuvieron regresando un 20% ya le bajaron a 30 dólares me estuvieron regresando la catalina de cinco dólares del piense y me estuvieron regresando a la de compras tres esta es la de compras tres ok los productos a secret nada más entran los de mujer chicas que dan doble recompensa los chiles de hombres no dan ok me dieron esta así que me dieron 10 dólares en recompensa menos 5 del cupón la compra nos queda por seis dólares o dos dólares cada uno que es un súper precio yo pagué con puntos pero si ustedes quieren hacerlo con un booster les va a quedar mucho mejor pero recuerden que con el booster no se puede pagar con puntos así que buenísima oferta aquí en los productos a secret recuerden este que ese fue el que yo compré este y también funciona el que es de almendras el de unas florecitas creo que también una chica me dijo que le funcionó en lo que es este en los de barra o que pueden poner aquí en los comentarios cuáles son los demás que otros les ha funcionado este para que las demás chicas pues tengan más opciones de escoger sus productos ok si en dado caso no encuentras tres del mismo este puedes comprarlos y puedes llamar al servicio al cliente para que te repongan si no se te aplicó el cupón de digital de de cinco en tres porque a veces no se aplica cuando llevamos productos diferentes para que te den este cupón que no se te aplicó en puntos en en el servicio al cliente así que bueno otras buenas ofertas y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye